El día 4 de julio de 2012, hace casi 5 años atrás, ahí está, se presentó por parte del presidente Miñera un proyecto para generar el CAE dentro de la educación con una tasa baja. Se tramitó en la Comisión de Educación y se aprobó. Y entró Hacienda y el día 15 de enero se aprobó. Y el gobierno el 24 de marzo del 2014 retiró, dijo que no iba a seguir con el proyecto. Tres años después acaban de ingresar el mismo proyecto. O sea, si usted mira desde que se presentó hasta ahora, han pasado 5 años y están presentando el mismo proyecto. Yo creo que esto realmente revela la ineptitud de la actual autoridad y yo le pido a la presidenta que por lo menos ganemos tiempo, que tramite el proyecto que el presidente Miñera había ingresado, que ya ha pasado por los trámites, es mucho más rápido. Lo otro me parece absurdo.